Lanzan duro sablazo al presidente Petro. Es valiente contra los ciudadanos y cobarde con los criminales. El gobierno del presidente Gustavo Petro reconoció en las últimas horas a tres cabecillas de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada para participar en las mesas de diálogos que se adelantan con este grupo subversivo en el marco de la denominada paz total. En la resolución 425 de la presidencia de la república se establece que César Becerra alias Camilo, Carmen Evelio Castillo alias Muñeca y Norberto Quiroga alias 5.5 Obeto quienes están privados de la libertad participarán de los diálogos que se adelantan en el departamento del Magdalena. Reconocer como miembros representantes de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, de conformidad con lo solicitado por esa estructura armada organizada de crimen de alto impacto a Carmen Evelio Castillo Carrillo, César Gustavo Becerra Gómez y Norberto Quiroga para que participen en el espacio de conversación socio jurídico dirigido a desarrollar conversaciones con las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia según lo permitido por la ley y construir paz en los territorios, dice el texto. Esta decisión fue duramente criticada por el senador Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático, quien arremetió contra el presidente Petro y aseguró que es cobarde con los criminales. Petro es valiente contra los ciudadanos y un cobarde con los criminales. Siguen negociando lo innegociable. La seguridad sostuvo.